Según informa la Agencia Española de Meteorología, hay una alta probabilidad de que este verano sea más cálido de lo normal en todo el territorio, situándolo incluso entre los cinco veranos más cálidos de los últimos 30 años. Por otra parte, la EMED prevé un verano con más tormentas que de costumbre, aunque dichas precipitaciones nunca acabarían de ser abundantes, como para paliar la sequía en el sur peninsular. En ese sentido, el verano de 2023 tiene un 50% de probabilidades de que sea más lluvioso de lo normal en el Tercio Este y en Baleares, y un 40% de que lo sea en la vertiente atlántica. En cualquier caso, en las zonas de costa, en el caso de Algeciras y buena parte de la comarca, afortunadamente se puede paliar el calor y las altas temperaturas con un buen chapuzón en algunas de las playas que ofrece el litoral que rodea el campo de Gibraltar.